Esta vez yo paso a la señora Marina López por las cualidades que ella siempre la han caracterizado, su solidaridad, su entusiasmo, la alegría, el trabajo, la disposición, una mujer íntegra, una mujer cabal y una mujer que se da por entero a todo lo que hace. Para Marina, con todo mi amor, este reconocimiento. Quiero agradecer infinitamente a la señora Julissa Rosario, la cual me ha reconocido por este medio, por este programa. Yo también quiero elogiar a mi querida amiga Julissa Rosario por ella ser una persona sencilla, sincera, optimista, trabajadora, una buena amiga, una buena madre y una persona que se ha dado a la sociedad y a su hija, a la educación de su hija y profesionalmente una persona maravillosa. Gracias Julissa, que el Señor te bendiga siempre y nada, seguir hacia adelante motivando a otras damas que se merecen ser elogiadas, ser reconocidas, porque muchas veces no recibimos ningún tipo de elogio en la casa con nuestros hijos y nada, hoy es un día especial para elogiar a tantas damas que en estos momentos están necesitando de ellos. Quiero motivar a cada dama que la belleza de la mujer no está en su vestimenta, en su pelo. La belleza de la mujer está cuando ella habla, la belleza está en sus ojos. Por medio de sus ojos, esa belleza llega al corazón y en el corazón está el amor. Una mujer que se dedique a servir a los demás, una mujer que se ponga en las manos de Dios, es una mujer bella. Sé tú, mujer bella, por dentro y por fuera. Este reconocimiento yo lo paso a la señora Jacqueline Ureña, una persona disciplinada, trabajadora, seria, tolerante, una persona optimista, una persona que ha dado a esta sociedad mocana, dos profesionales, Nadia María, una veterinaria de calidad humana, Henry Miguel, un joven talentoso. Felicitamos a Jacqueline por ese trabajo que ha hecho, seguir motivando a otras damas, ¿verdad? Para que sigan dando a esta sociedad que tanto se lo merece, jóvenes, talentosos y serios. Mi nombre es Jacqueline Ureña, he sido reconocida por Marina, que también es una mujer de muchos valores. Y agradeciéndole el que me tenga pendiente en la posición en que me ha puesto. Yo, por mi parte, quiero reconocer... ¿A quién pasará el próximo reconocimiento de mujer a mujer? No te lo pierdas en La Más Vista, la revista de la noche.